¡Gracias! Damas y caballeros, por favor, demos la bienvenida a Panamá y El Salvador para el partido de esta tarde del torneo Sub-16 de UNCAF FIFA Forward. ¡Gracias! Damas y caballeros, por favor, ponedse de pie para escuchar las notas del himno nacional de Panamá, seguido por el himno nacional de El Salvador. ¡Gracias! 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 Gracias. Segundo, llámenlo, llámenlo. ¡Branco, muévanse, muévanse! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, pingüíos! ¡Vamos, vamos, vamos! 3 de perecho si, 3 de perecho arriba vamos a dejar un en el campo del otro y al ono estaba a ti es que se me va a dejar otro un guarapelero aquí por aquí arriba arriba dale orde dale Orde oscumbra parece un studiedad bien ahí con la música Más o menos. 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 Más o menos.